Baby Shark Brooklyn Bebé Green ¡Tengo hambre! ¡Oh, no! ¡Oh, mi pancita gruñe! ¡Gruñe, gruñe! ¡Oh, mi pancita gruñe! ¡Gruñe, gruñe! ¡Gruñe, gruñe, gruñe, gruñe! ¡Gruñe! ¡El sonido nos separa! ¡Oh, soy tu estómago! ¡Estoy en tu pancita! ¡Al tener hambre! ¡Con el aire bailo yo! ¡Eres la vacío! ¡Gruñe, gruñe! ¡Ruje, ruge! ¡Yo bailo sin parar! ¡Gruñe, gruñe! ¡Ruje, ruge! ¡Todo el día sin cesar! ¡Qué delicioso! ¿Por qué sigue haciendo ruido? ¡Oh, mi pancita gruñe! ¡Gruñe, gruñe! ¡Oh, mi pancita gruñe! ¡Gruñe, gruñe! ¡Gruñe, gruñe, gruñe, gruñe! ¡Gruñe! ¡El sonido nos separa! Oh, soy tu estómago, estoy en tu pancita Al almorzar, bailo para la digestión ¡Que la comida baje! Gruñe, gruñe, ruge, ruge Yo bailo sin parar Gruñe, gruñe, ruge, ruge Todo el día sin cesar Oh, el estómago, baila en mi panza sin parar Cuando él baila, un gruñido escucharé Yo sigo bailando Gruñe, gruñe, ruge, ruge El estómago que baila Gruñe, gruñe, ruge, ruge Todo el día sin cesar Gruñe, gruñe, ruge, ruge El estómago que baila Gruñe, gruñe, ruge, ruge Todo el día sin cesar ¡El estómago es el mejor bailarín! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube No se olviden de hacer clic en이라고 No se olviden de hacer clic en su